y hola chicos como están soy jimmy y estoy en minecraft y bueno aquí les traigo el cuarto episodio de survival 1.4 y bueno estoy en la pantalla de pausa porque acabo de escuchar un zombi en cuanto reanude el fuego y pues vamos a ver si está por aquí vale que bien que bien esto ya salgo vale pues ya tenía bastante tiempo sin subir vídeos lo siento pero pues así son las cosas que problemas cosas que que me impiden grabar a veces pero bueno aquí estoy de vuelta a ver pues pongo un poco al tanto de lo que ha pasado estos días y bueno pues en unos cuantas semanas en tres semanas exactamente voy a cambiar de contenido total de todo el canal y bueno si voy a dejar de hacer gameplays de xbox 360 pero no significa que me voy a ir ni nada sino que pues me compraré una nueva tarjeta gráfica mejorar un poco mi pc y todo eso y pues ya que será mejor calidad que la que hay actualmente ya que es una porquería pues prefiero subir de pc ya que sería una mejor calidad visual y auditiva y en todos los aspectos mejor así que espero que les guste la idea o sino que la acepten tan siquiera ya que me resulta mucho más cómodo hacer gameplays de pc y todo eso además que haría más juegos bueno distintos también hola quémate me encanta ver eso a ver qué más qué más bueno cuando tengan la nueva tarjeta gráfica pues voy a subir los buenos distintos juegos bueno distintos juegos de pc como por ejemplo minecraft ese es sí o sí quizá los sims 3 ya que últimamente estoy muy viciado en ese juego un terraria también quizá también el de noob super mario bros wii que quizá lo corra mi pc y pueda grabarlo también ya que bueno es de mis juegos favoritos también a ver qué otro tenía una una pequeña lista pero ahorita como estoy hablando no no me acuerdo muy bien a ver pues y lo último que quiero decir es que este domingo voy a festejar apenas lo de mis 198 suscriptores ya que los cumplí el sábado por la noche bueno se me suscribí a el número 198 el sábado por la noche y pues no me dio tiempo a subir un aviso ni nada pues más tarde voy a subir un vídeo explicando bien a fondo eso de del live stream y lo que habrá ya que será un concurso en donde podrán participar todos a ver pero por no por el momento ninguna esponja ah por cierto sí ya casi se me iba como ven no tengo el texture pack sino que no sé me cansé bastante de estar cambiando texture packs que no servía que me crasheaba el minecraft que sabe que y pues decidí volverme al minecraft normal sin nada el vanilla como ven tengo la skin una cutre ya que no sé por qué no pude instalar los los skin packs y bueno así me voy a quedar durante tres semanas bueno pues ya no voy a tener ningún texture pack ni ni skin personalizado por el momento a ver nomás tengo un diamante aunque fuera dos diamantes con eso me hubiera conformado ah pero no minecraft nomás le pido un diamante y me lo da claro pero no puede ser un poco más generoso a ver por acá que hay vale hay lava eso seguro a ver hay que coger todo el hierro ahí está ah sí ya está todo aquí a ver como vio los corrientes ah ya ya sé dónde es esto sí 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 ya acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo hace tanto que no he grabado que en que se me olvidó vale sí sí recuerdo todo esto a ver van a tener un pequeño déjà vu a ver por acá se ve bien ah corrientes corrientes como las odio a ver hacia acá ah joder lo siento pero me asusto fácilmente porque no no tengo buena no buena equipación y aquí en xbox es bastante jodido los mobs no sé creo que quitan más y más veces te golpean y todo eso por eso que me da un poco más de miedo a ver a ver si me queda madera a ver ah como las odio las corrientes ya ya está ah sí sí tengo madera madera para regalar en serio que no puede haber más corrientes en estas en esta semilla por fin a ver ahí parece que hay luz natural no 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 solo hay esqueletos pero no me interesa subir me interesa buscar diamantes a ver un diamante más ahora sí minecraft uno más y ya con eso me conformo no que no quiero subir a ver aquí es bueno en este episodio quiero salir a la superficie y hacer algo más que minar así que si no encuentro nada interesante estos en estos primeros 10 minutos cortaré y volveré cuando tenga algo algo épico a ver voy a hacer antorchas ahí está un stack no no tengo oro sí a ver oh vale vale esta es una trampa mortal oh y aquí hay un esqueloide digo un esqueleto oh 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 joder vale si está cerca de la de la aldea no joder que quería hacerme una granja de experiencia pero está bastante lejos vale veo las coordenadas y quedan anotadas en el video ahí está vale oh a ver que puedo dejar tengo arco no me ajusta esto vamos que estaba ocupado no no me puedes esperar un poco joder joder a ver que puedo dejar a ver seguro estarán diciendo rompe el respawn de una vez no lo voy a hacer porque puede que me haga una granja de experiencia aquí si es lo más probable a ver oh de veras se me ha olvidado recoger esto esta piedra esta piedra que está está genial a ver que puedo tirar esta espada sí toda la verde aunque nunca bueno yo en lo personal nunca la uso para decorar sino bueno siempre me encuentro un respawn recojo todo pero nomás se acumula esta piedra en el cofre y nada y nada a ver ya está he tenido un diyogu de verdad como los odio vale otra vez las coordenadas ahí está a ver zombie joder vale 10 minutos así que voy a seguir y cuando encuentre algo bueno pues regreso vale oh creepa hola esqueleto oh 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 sí a ver a ver muérete un poco por favor a ver regreso luego gracias vale pues no pasaron ni ni un minuto y ya encontré diamante a ver voy a volver a poner el cronómetro ahí está y bueno a ver vamos a asegurar la zona así para que no se acerque ninguna hay un montón de de minerales no jodas a ver vamos a comer primero un poco vale con esto ya nos podremos salir de de aquí esto era lo único que quería tengo obsidiana ah sí tengo cinco vale que la cogí en la herrería la que había en la segunda oh genial 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 vamos a pelar todo el diamante para asegurarnos que no hay lava debajo en qué capa estoy catorce a ver vamos a pelar todo el diamante oh genial genial esto está genial dos tres cuatro cinco sí genial vale me haré un pico sí me haré un pico y la mesa de encantamientos con esto sí me sobraría un diamante vale voy a hacer algo y regreso vale estoy de vuelta tuve que hacer algunas cositas pero ya a ver ahorita voy a regresar a la superficie nada más veo los otros minerales que hay por aquí a ver necesito joder en serio otra vez ahí está carbón 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 otro ah no no fue que actualice la flecha así y ya vale pues vamos a buscar una salita vale esto da un montón de experiencia y esto vale a ver resto no no la no la necesito quizá algún día pero no no por el momento me encanta ese sonido vamos ya está se murió a ver joder ya estoy de nuevo en la en la capa 12 y así es minecraft y así es mi vida eso es oro es oro no no necesito oro vale está está quedando muy oscuro y ah vale vale una subida que me viene maravilla a ver muérete muérete un poco muy bien lava no por acá vámonos esta porquería tampoco la necesito esta así que uy una ravine joder vale 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 una ravine como saldremos de aquí no lo sé vale no 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 me quiero arriesgar no me quiero arriesgar ah 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 cucu 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 jaja 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 jajaja oh en serio jajaja a ver a ver posa posa para la captura en serio jajaja bueno pues los esqueletos se han ganado y la captura del día de hoy a ver a ver posa ahí está jajaja y ahora sí muérete un poco a ver que tenemos por aquí oh y quizá esté más cerca bueno quizá ahí está las coordenadas más pan otro cubo a joder a ver que quito el horno sí 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 y esto que no sirve para nada ahí está a ver esta vez no me llevaré esto así que bueno saldré de la manera de la manera cutre así y cuando vaya a llegar a la superficie regreso vale vale a la superficie no me lo haré no me lo haré no me lo haré Gracias por ver el video. 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 No, no. No, no. No me atrevo a ir ahorita a final del episodio de... Bueno, no me atrevo a ir en este momento. Vale, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy. Tenemos seis diamantes, que es bastante bueno. Y bueno, esto me sirve para una granja de experiencia. Y bueno, no olviden darle like, favoritos, suscribirse y compartir el video. Y soy Ayumi198 y nos vemos luego. Adiós. ¡Uy, un huevo! Vale, no hay nadie. Bueno, adiós. ¡Azul sensual! No hay nadie. No hay nadie. ¡Azul sensual!